No me gusta la manera como tratas a Raquel, ni lo que le dices. ¿Te refieres a lo del restaurante? Bueno, es que me sorprendí muchísimo con esa noticia. Francamente no podía creerlo. Por eso te pregunté. Lo hiciste con toda la intención de mortificar a Raquel. Te conozco muy bien. Y también le dijiste que soy muy liberal por lo que se refiere a la fidelidad de una pareja. Y tú sabes que eso no es cierto. Echaste esa mentira para molestarla. Es una antipática, ¿sabes? No la soporto. Y todavía dice que quiere ser mi amiga, la muy hipócrita. Antonio. Señor, ¿ya ha visto el periódico? Es que dice cosas horribles. ¿Y qué podemos hacer? Pues ahora nada. Se debió hacer algo antes. ¿Dónde está Martes? No sé, pero él no tiene una culpa. Ya ves lo que dijo. Ya sé lo que dijo. Pero debió haberse asegurado de que a nadie le habían dado información. Ay, siempre lo culpas de todo. Seguramente no pudo, no se dio cuenta. Él sabe muy bien lo que hay que hacer cuando ocurren estas cosas. Pero es que nunca antes nos había pasado algo así. No te sientas mal. ¿Pero qué van a pensar tus amistades? Que emparentaste con una familia de lo peor. En todas las familias hay problemas. ¿Tú crees que en la mía no existen? Y mucho más graves. Pero nadie lo sabe. Y los que están enterados, pues no lo creen. Ya no quiero verte triste. Quiero que dejes de pensar en cosas desagradables. Piénsame. Te quiero tanto. Yo también a ti. Tengo que hacer unas llamadas. Luego nos vemos. Sí. Te acaba de hablar Antonio. Antonio, quería hablar conmigo. Sí. ¿De qué? Pues llámalo. Siéntate, Rodrigo. Ah, vaya. Yo creí que nunca me iban a invitar a hacerlo. Ay, pero si estás en tu casa. Gracias. Con Antonio, por favor. Maura. Te va a regañar. ¿Por qué? Antonio, ¿me llamaste? Sí. Quiero hablar contigo. Cuando quieras. ¿Ahora? Ahora no, no puedo. Bueno, pero me puedes invitar a cenar esta noche. No, a cenar no. No. ¿Cómo te deja tu mujer? Podemos vernos después, si quieres. De acuerdo. Aquí en mi casa. Te espero. ¿Vas a salir con él? No, pero vendrá después de la cena. Pues no creo que sea en plan muy amistoso. Puede ser. Pero lo que importa es que nos vamos a ver. ¿Por qué? ¿Vas a ver a Maura? Sí, así es. ¿No me lo dices así? Tengo que hablar con ella. No me gusta lo que te dice ni cómo te trata. Pero voy a pensar que soy una chismosa y una tonta que ni siquiera puede defenderse sola. Antonio. Antonio, quiero hablar contigo. Ahora no, estoy muy ocupado. ¿No te da vergüenza? ¿Qué cosa? Lo de tu padre. Sí, me da vergüenza. ¿Y entonces? ¿Entonces qué? ¿Por qué no te largas de aquí? ¿Qué es lo que esperas? ¿Desprestigiarnos a todos? ¿Tú sabes lo que le ha costado a mi padre levantar todo esto? ¿Cuidar que nunca nada manchara nuestro apellido? Para que después vengas tú y en unos cuantos días nos llenes de lodo a todos. Yo no tengo nada que decir. Si quieres explicaciones, habla con Antonio. ¿Antonio? ¿Qué quieres que me diga ese pobre? Si lo tienes embobado como un estúpido. Antonio no es ningún tonto. Él sabe por qué hace las cosas. Y lo de mi padre no es nada comparado a lo que hizo Maximiliano, ¿sabes? Raquel, ¿pero cómo te atreves? Perdón. Con permiso. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué vas a tomar? No es una visita de cortesía. Y no me voy a poder quedar mucho tiempo. Bueno, está bien. ¿Y no te vas a sentar? Sí, claro. No me gusta la manera como tratas a Raquel. Ni lo que le dices. ¿Te refieres a lo del restaurante? Bueno, es que me sorprendí muchísimo con esa noticia. Francamente no podía creerlo. ¿Por eso te pregunté? Lo hiciste con toda la intención de mortificar a Raquel. Te conozco muy bien. Y también le dijiste que... ...soy muy liberal por lo que se refiere a la... ...fidelidad de una pareja. Y tú sabes que eso no es cierto. Echaste esa mentira para molestarla. ¿Acaso no me fuiste infiel a mí? Yo fui muy sincero contigo desde el primer momento. Te dije que me gustabas, no que estuviera enamorado. Y tú lo aceptaste. Ni prometí serte fiel... ...ni tampoco te lo exigí. ¿Y a ella sí? Sí. Pero ninguno de los dos cumplió. Ella quiso escaparse con Max... ...y por algo ha de ser. ¿No crees? Lo de Max fue un asunto diferente... ...que no tiene nada que ver con esto. Cuando una mujer abandona a su marido... ...para escaparse con otro... ...es porque a este le gusta más que su esposo. Y por lo que se refiere a tu supuesta fidelidad... ...a todos podrás engañar, menos a mí. Bueno, durante nuestra relación... ...me fuiste infiel porque dices que... ...que lo nuestro... ...no era un compromiso formal. Pero el de ella sí lo era. Tanto que te casaste. Entonces... ...¿por qué la engañaste conmigo todavía? Justo antes unos días de tu boda.